Este es más fácil que el de antes Este va a la discoteca y baila así y le pegan una hostia, ¡vamos! Pero le pegan una hostia a Granada y en todos los sitios No, en Cataluña no, me iba a dar esto con tu frente Quieres que volver a quitar el pie, Carlos Siguiente, dimensión ... ... ... Gracias.